Recorrimos diversos países y admiramos verdades a mí. Recorrimos diversos países y admiramos verdades a mí. Pero nunca mujeres tan lindas, cual las niñas que vemos aquí. Pero nunca mujeres tan lindas, cual las niñas que vemos aquí. Su cintura es lésible palmera son, sus labios cual fina moral. Su cintura es lésible palmera son, sus labios cual fina moral.